¡Song Bird Serenade! ¿De verdad es ella? ¡Sí es! ¡Sí es! Hola, busco a la poni encargada. Tengo que hacer mi prueba de audio. ¡Es Song Bird Serenade! Apenas iba a preguntar por usted. Soy la princesa Twilight. Y disculpe el desastre, normalmente no estoy tan... ¿Es cubierta de pastel? ¿Visualizas la crema abatida? Afirmativo. Procedo a limpiar.